Alif presenta Caminando Juntos Id como ovejas entre lobos, haced discípulos entre todas las naciones, bautizales en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñadles el Evangelio y los mandamientos que os di. Ahora, nuevamente abandono el mundo y voy donde el Padre. La resurrección de Jesús muestra en muchos pasajes históricos el punto de partida para la instauración del catolicismo en el mundo. Un movimiento que se acentúa principalmente en América Latina, lugar donde convive la mayoría de los creyentes, pero también abarca a Europa y África. En el continente americano, cerca del 75% de sus habitantes son católicos, según describe el historiador e investigador de temas religiosos, José Aurelio Sandy. Bueno, sobre eso, el estatus social, o sea, sigue siendo una de las que mueve más masas, ¿verdad? Eso lo demuestra no solamente la última visita que pudo haber hecho Francisco a América Latina, que estuvo por Bolivia, por Paraguay, por Ecuador, sino también lo muestra la cantidad de gente que se está reuniendo constantemente los miércoles a oír las audiencias públicas del Papa. Que mucha gente vaya por turismo o por ver un espectáculo público, bueno, pues puede ser, pero todavía sigue teniendo cierto impacto. Los países, o digamos, el continente donde hay mayor cantidad de católicos en este momento es América, y específicamente América Latina. Y curiosamente, en América Latina se encuentran los países que más católicos tienen, o uno de los países que más católicos tienen en el mundo, que sería el caso de Brasil y el caso de México, ¿verdad? Pero se puede decir que alrededor de un 75% por ahí de América, de los pobladores de América Latina se declaran católicos. Ser cristianos no se reduce solo a cumplir los mandamientos. Es ser de Cristo, pensar, actuar, amar como Él, dejando que tome posesión de nuestra existencia para que la cambie, la transforme, la libere de las tinieblas del mal y del pecado. En total, en el mundo, cerca de 1.200 millones de personas practican el catolicismo. Es decir, que en todo el planeta, una de cada siete personas pertenecen a la religión. No obstante, el movimiento ha perdido terreno en todo el mundo. Para el director de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, Mario Méndez, un momento de crisis podría ayudar a fortalecer a la Iglesia como institución. El catolicismo, me parece que, bueno, hay varios teólogos católicos que hablan de momento de crisis, crisis del catolicismo. Me parece, eso no es una expresión negativa. Más bien, los momentos de crisis son a veces momentos que fortalecen, y esto vale para las iglesias, ¿no? Es un momento de crisis que se expresa, por ejemplo, en el número creciente de personas que cada día no es que abandonan la Iglesia para irse a otras iglesias, sino que abandonan la pertenencia y participación frecuente a la Iglesia y siguen siendo católicos, pero católicos no practicantes. Esto debido a una especie de desilusión con respecto a la institución. Al menos en el país, 6 de cada 10 costarricenses son católicos. De ellos, el 70% dicen tener una relación cercana e incluso un 98% creen en los milagros atribuidos a la Virgen de Los Ángeles, resaltó el investigador del Instituto Tecnológico de Costa Rica, José Martínez. Altísimo nivel de religiosidad en los costarricenses, más del 67% nos manifiestan que están muy cerca del catolicismo, el 54% reza todos los días a Dios y un porcentaje también superior al 70%, al menos una vez al día le reza a la Virgen de Los Ángeles. Y también nos dicen que conocen a alguien que ha recibido un favor o un milagro de la Virgen y que realmente ellos de manera particular sí creen en la Virgen de Los Ángeles. Para el investigador Aureliano Sandí, lejos de atribuir la responsabilidad a los peligreses que cambian de religión, la obligación también es de la Iglesia como institución. Por más de que, por muchos periodos de la historia, la Iglesia, o la jerarquía, porque no podemos hablar de Iglesia, de la jerarquía de la Iglesia Católica, le he echado la culpa al paganismo, las herejías, las nuevas visiones del periodo de la modernidad, el liberalismo, la mazonería, el ateísmo. Hay que ser sinceros, la mayoría de fieles que ha perdido la Iglesia Católica la ha perdido por ella misma, por los problemas que ella misma genera, por la exclusión que ella misma genera. Como todo grupo social, como todo grupo humano, de ahí tiene sus pros y sus contras. En ese sentido de proyecciones y demás, creo que la Iglesia tiene que trabajar fuertemente en este momento en recuperar un prestigio que hace mucho tiempo perdió. Hoy por hoy el catolicismo iza una bandera mundial como la tercera religión más importante en el planeta, una condición que acerca fieles y crea milagros. Benedictus Vos, Omnipotenceus, Pater, et Filius, et Espíritus Sanctus. Edición Víctor Peralta, Dirección General Randall Rivera Vargas. Le informó Giselle Martínez Alfaro. Alif presentó Caminando Juntos.